Y estando en una actuación cualquiera, estoy ahí en el escenario y salta un tipo, casi al final de la actuación me dice Bájate ya del escenario payaso, que estás haciendo el ridículo Y dije, no hablo al cabrón en toda la tarde, ya tenía que hablar ahora Y con muy poca gana acabé el show, bajé la cabeza, apagué el micro y le dije buenas tardes y hasta siempre Y me metí en el coche de mi colega que me había traído y dije, tío, tienes dos opciones, te vas a dedicar a esto Estás preparado para este tipo de mierdas, digo, esto te va a pasar siempre Digo, o no, entonces esa misma noche pensé y dije, vamos para adelante Y de hecho estuve trabajando durante mucho tiempo en cómo empezar a trabajar, lo primero para que no llegara a esa situación O sea, hacer un espectáculo para que no llegara un tipo o una tipa que dijera, tú, bájate Para que a ese tipo también le guste, por así decirlo, ¿no? Le guste o por lo menos para que tengas una herramienta para lidiar con él si llegara el momento